El día de hoy tenemos a un invitado muy especial en este programa, César Maicu, del Club de Ejercera de Valladolid. ¿Cómo está César? Ya ahorita hemos utilizado un poquito de nuestro gel antibacterial y bueno, nos encontramos ahorita en el Club de Ejercera de Valladolid. Vamos a conocer un poquito de la historia de César y cómo es que se lleva a cabo el Club de Ejercera de Valladolid. La historia y las actividades que hayan. Y bueno, ahorita que ya estamos regresando un poquito a la normalidad, ¿qué actividades tienen contempladas? Bueno, vamos a comenzar, César. Primero que nada, pues muchas gracias por prestarte para esta entrevista. Sé que no lo haces muy a menudo, no lo haces muy a menudo, pero realmente yo agradezco que te tomes ese tiempo. Cuéntanos, ¿cómo es que el ajedrez llega a tu vida? No, 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 no. Me haces llegar a tu vida, ¿qué tal? Creo que de 10 años, precisamente. Este, me hubiese estudiado, me hubiese estudiado, me hubiese estudiado, me hubiese estudiado, me hubiese estudiado. Lo básico, realmente. Yo, este, llegué a la segunda, ya como profesor, ya me hubiese estudiado, cuando, 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 cuando es la tarde. y me uní a lo que es el club de Jardín. Este, han visitado muchos de nuestros maestros. Cuéntanos, ¿qué personas han venido al club? O si gustan, mejor primero, ¿cómo es que inicia el club? Pues el club recibió, prácticamente, en la escuela O.A.E., donde inició la idea de tomar el club. Yo viví en el club, bueno, ahí después de haberse formalizado, y de ahí estuve como casi 6 años. Y, este, pues ahí tenemos que serían experiencias de actividades. Acá nos han visitado desde Suma Polga, ahora estuvo acá en Pueblo Rígid, Pueblo Rígid, Pueblo Rígid Herrera, otros visitados que encuentran a Vete. Y, este, acá tenemos una actividad, este, una, un torneo de partidos de prácticas, de tres minutos, donde estuvieron varios campeones de la Olimpia Nacional, y, este, el torneo fue muy fuerte. Entonces, este, pues, ya, como mencionas, es un paso auditorio, y, ya, el, el torneo de Vete, pues, sí, realmente es muy importante. Ya tenemos ahora nueve años organizando. Nueve años organizando, eh, el club de ajedrez de Vete, parece muy sencillo ante las palabras, pero realmente es un trabajo arduo, eh, formar un equipo, un equipo de trabajo, porque no es uno solo como en el ajedrez, que tiene que trabajar en equipo, y, sobre todo, eh, que han venido y han visitado varias personas y varias personalidades en el mundo del ajedrez, este, este espacio. Cuéntanos, César, ¿qué actividades han llevado a cabo en este tiempo de pandemia? Desde que desde la pandemia hemos ofreciido, este, torneos semanales. A ver, nosotros nos fuimos, al menos, crecemos lo que es, este, el año que lleva la pandemia, y, este, ahora, nos encontramos realizando un torneo, un circuito de la caderez, este, con los compañeros. Igual, este, pues, ayer pudimos, este, jugar, y, participaron demasiados jugadores muy fuertes. Y, pues, realmente, pues, ahorita, pues, ya es todo virtual, ¿no? Acá, pues, puente, aún tengo actividades en un centro cultural de la árbol, y, donde vamos a presentar en las circunstancias, este, con usted, y con el, con el programa de la destinación al Oscar, donde, este, pues, ahí esperamos que, este, lleguen varios alumnos del club, y puedan participar. cuáles. Profe César, cuéntenos, ¿cómo es que hacen estos torneos? Me llama mucho la atención porque realmente para organizar un torneo de ajedrez, uno puede decir, bueno, me meto a liches, ¿cómo es que hacen este proceso y esta gestión para realizar estos eventos y estos torneos y mantener a gente activa, también premiarlos? ¿Cómo es que se divide en todo ese trabajo? Pues el club, cuenta con varios miembros, ¿no? Entonces, claro, la tarea se divide entre todos y cada uno, pues, este, ya se trata, se gestiona los premios, otros se encarga de organizar, otros de promover lo que son los torneos. Entonces, así, pues realmente entre todos es un poco más fácil y es un poco menos de trabajo que se organiza. Maestro César, la función de cada uno de los integrantes del club, entonces, vendría a hacer, ¿glases de ajedrez? Así es. ¿Qué otras actividades, aparte de los torneos y circuitos de ajedrez, es que realizan? Pues, este, naturalmente estamos dando unos talleres en un centro de Portugal, el equipo es muy limitado debido a lo que es la pandemia, no podemos aceptar a demasiados alumnos, pero sí, este, sí hay mucho, este, solicitud por parte de alumnos, pero, pues realmente no podemos aceptarlo a todos. Entonces, pues realmente, ya esperamos que cuando se terminó de esto, pues sí, podría, una vez acá hay que hacer algo nuevo, cuando sí teníamos acá alumnos demasiado, y todo. Tenían muchos alumnos, y bueno, como a todos y todos en nuestros trabajos, han afectado esta cuestión de, pues de la pandemia, de esta condición que a veces se está llevando a cabo, sin embargo, una de las actividades que yo he visto que más se ha levantado ha sido el club, o sea, a pesar de que, pues no puedo tener, este, la oportunidad de tener clases, o de seguir con los torneos presenciales, porque aquí yo veía que, este, venían maestros, y le hablan, este, hacían simultáneas, y le daban alguna que otra clase a los chicos, ¿qué otra actividad por ahí se me daban? ¿Qué otras actividades realizaban antes de la pandemia? ¿Ustedes han? Pues, este, tuvieron licita de, este, un maestro internacional de ecología, nuestros, su lado, él nos visitó acá, en el club, realizó acá, este, unos cursos, unos 50 años, acá de vez, y, este, pues, acá tenemos varias respuestas de los alumnos, y tuvo a hablar de unos mexicanos acá, jugando, y, este, pues, pero, realmente, que la noche le viene, este, el profe, tuvo que conseguir que regresar otra vez, para, este, retomar, procesar los cursos, y, este, vamos unos 50 años, ¿no? Claro que sí. Maestro César, ahorita estamos por finalizar, porque hicimos algo muy, muy rápido, también para conocer al maestro César, posteriormente vamos a realizar un pequeño recorrido, posiblemente lo hagamos en algunos otros momentos, unos 3, 4 días más, ya tenemos algunas actividades bastante pesadas, pero vamos a darles un pequeño recorrido. Maestro César, antes de que, de que terminemos, porque me faltan algunas, este, preguntas que realizarle, me gustaría saber, ¿cómo es que llevan, llevan a cabo todos estos, eh, bellos trofeos, o cómo es que, ¿quiénes son, o cómo es que los realizan? Bueno, esos trofeos, este, surgieron a esos baños, en un torneo, que se habrá dicho que hayan, llegado a vivir, en la octava, en la sexta edición, del peor, del hinche, este, mi papá se le vi, que a donde es la, la cafetería, y le pide, por favor, que me hagan unos trofeos, para esta edición, entonces, creo que esta edición, la ganó el, el maestro, este, Julio, ¿no? El maestro Julio, lo ganó, el maestro Julio, que es el, el amor de tu feo, de esos. Excelente, entonces, esto lo hace su padre. Este padre. Excelente, y, por aquí se encuentra, también un reloj, que me dio mucho la atención, que hace ratito me comentaba, saco, cuéntame un poquito de ella. Bueno, este otro reloj, este, pues, uno de los primeros, cuando se empieza a mudar, y este me lo tiene regalado, este, mi profesor, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, mi señor, los primeros, que se hicieron, que son de cuerda, y son, bueno, traigan los tallos, cuando, esos son los, es cuando los que empecé a jugar, sí, tomar las torres con estos. Y ahora es parte del club, y ahora es parte del club, tal vez. Muy bien, excelente. Maestro, y por aquí también tenemos, este, unos, unos, unos cubrebocas, y por aquí las personas preguntan, este, si aquí los venden, o cuál va a ser la finalidad de los cubrebocas. Bueno, es uno para, este, para, regalarles, a los participantes, de la próxima actividad, que tenemos planeado, que es el próximo jueves, en la casa, en la, en la, en el centro cultural del árbol. A cada participante, se le va a ser la finalidad de los cubrebocas, para, este, para poder acceder, entonces, ya es, cuando uno se inscribe, pues ya es, ya tiene su roca. Incluido. Incluido, y aparte que es muy bello, este, el, el logo que ustedes tienen, y que los, que los representa. Por ahí logro ver también, este, algunas medallas, van a ser para los lugares que ganen. Exactamente, son para, este, los jugadores, que logren, este, ya sea empatar, o, y ganar, este, al maestro, este, Oscar, y ya, este, pues, son, este, para, para conocerlos. Están muy bonitas, son transparentes, cristalinas, en la, bueno, ahorita, no se acasen a visualizar, pero posiblemente les, les, les subiré una imagen, aquí la presidenta actual del club, no, no quiere que le hagamos, el, el clausa, porque se dice en dos mil veinte, pero, yo le comentaba, ahorita apenas, es cuando nos están dando la oportunidad, de abrir nuevamente los espacios, y, pues, bueno, esta edición, y los ganadores, van a tener la oportunidad de tener, dos mil veinte, dos mil veintiuno, y, pues, qué mejor que, que utilizaron en un evento, que nos está dando un, un centro cultural, si no me equivoco, maestro, me dice, centro cultural, el árbol, el árbol, ¿verdad? Muy bien, maestro, los horarios para el torneo, este, o las exhibiciones simultáneas, me la puede recordar, y a las personas que nos encontramos por aquí. Sí, este, el árbol, las montañas, este, va a ser, a partir de las cuatro de la tarde, a eso ya daremos inicio, este, lo que es el registro, y el, el torneo será, a las cinco de la tarde. Ah, muy bien, excelente, entonces a las cuatro de la tarde, pueden comenzar a asistir, como para el registro, para revisar que ya se encuentre todo en orden, este, si ya hicieron su inscripción previa, porque por ahí me comentaba la maestra, que se encontraban, este, ya, acabándose los espacios, eh, me imagino que se están llevando los espacios, porque son muy pocos los clubes, que han, excelente, muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, maestro César, déjame revisar ahorita, eh, qué comentarios, eh, nos han hecho las personitas que se encuentran visualizando esta transmisión, y saber si, si, si nos puede apoyar con, con alguna que otra respuesta por aquí, ay, me lo menciono que se ve un poquito pixeleado, y no se, no se alcanzó a voltear, pero, espero tener la oportunidad, de, de redactar, lo que estamos platicando, y bueno, si bien, a veces tenemos buena conexión, a veces no, pero eso no, no afecta, este, de mucho, ok, maestro, aquí nos comenta, aquí nos pregunta, si el club de ajedrez, eh, ¿tienen alguna cuota, o los papás pueden escribir a niños, actualmente están recibiendo solicitudes para clases de ajedrez? bueno, bueno, hoy todos estamos recibiendo, este, alumnos, por, por la pandemia, no tenemos efectivos en la situación de la ciudad, este, si teníamos una cuota, cuando nos estábamos, este, funcionando, al 100 años de la pandemia, que era de, este, de 30 pesos por alumno, 30 pesos por alumno, excelente, es una cuota que yo creo que, hasta unas papitas, te puede llegar a costar, unas papitas, y estás trabajando el cerebro, profe, otra preguntita más, eh, las personas que se van, ya que son grandes, esta, hasta, ¿qué edades tienen, este, para iniciar en el club? nosotros estamos, alumnos, a por medio de los 5 años, y, pues, ahí, no tenemos límite, no tenemos límites, para que a veces, pues, no, no, no hay límite. Excelente, Mike, una preguntita más, ¿hay algún rito, de iniciación, para, para, para ser parte del club, de Jerez de Valladolid, porque aquí, yo que les he preguntado, me, me han hecho, que tal vez, que tal vez no me van a poder aceptar, pero cuéntenos, ¿qué requisitos se ocupa, para ser parte del club de Jerez de Valladolid? Ah, simplemente, se ha hecho nada, no sé qué, para encontrar, pero no. ¿Un ritual que tenga, maestro César? Un ritual maya. ¿Rictual maya? ¿Cómo es eso, el ritual maya, maestro César? Pues, con los camisos, desde que, de gila. ¿Unos chiquileros? Un chiquileros, se lo toma, se lo toma de llegada. Bueno, ahorita, por la pandemia, este, y para evitar el COVID, este, pues nos vamos a tener que empezar, con este, este ritual maya. Muchas gracias, maestro César, nuevamente, por, por esta breve entrevista, regularmente, nuestras entrevistas duran, es de alrededor de dos horas, pero como les comento, el tiempo que estamos ahorita organizando, para este evento que tenemos, ya en puerta, el día dieciocho, este, pues, si, si, si gasta un poquito de premura, y pues, bueno, muchísimas gracias a las personas que visualizaron esta entrevista, estén al tanto, de las noticias que tiene el Club de Agerés Valladolid. Nos vemos pronto. Gracias.